Es una intensa agenda de actividades cerrarios en Guayaquil con motivo de los 193 años de independencia. Tenemos un resumen de los eventos. Jertas de ropa, artesanías, comida típica y otros artículos forman parte de la historia del Colegio Guayaquil situada en Gómez Rondón y Chico, sur de la ciudad. La exposición en homenaje a las fiestas octuburinas estará abierta hasta el próximo fin de semana. Conocir una blusa para bebés y helados. Muy importante para salir con la familia a comprar cualquier cosa para la casa o para personal. En tanto, en el noroeste de Guayaquil, un grupo de artistas urbanos expone sus pinturas, que reprimen imágenes famosas de cada región del país. Su intención es destacar lo mejor del Ecuador y ofrecer una actividad positiva para los jóvenes. Por otro lado, en la urbanización Villa Club, en la vía Guayaquil-San Borondón, cuatro empresas integran la exposición ruta del mueble cuentano. Salas, comedores, dormitorios, accesorios, decoración, todo lo que es para la oficina. Opciones de compras y lugares para visitar durante estos días en que se rinde un menaje a Guayaquil. Saje Vermeo, PSA Televisión.